personas tirando esta plataforma, y yo vengo hoy para decirles, no porque yo esté en escenicia cristiana, fue que esto fue lo que Dios diseñó, y aunque ustedes quieran venir con copia barata, lo que Dios diseñó lo va a seguir manifestando y lo va a seguir sustentando, porque es el diseño original de parte de Dios, y por eso es que no crecen mucho, Julio. Hay que derribar esos obstáculos, hay que buscar lo que Dios quiere para mí. Me tengo que enfocar en el norte que Dios ha diseñado para mi probarón que usted me está diciendo con eso, que me detenga, no hablas con papá, señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bendiciones, toda esa gente bella que siempre está pendiente a lo que Dios está haciendo a través de Excelencia Cristiana Televisión, bienvenido a tu espacio Saliendo del Anonimato, quien te saluda, tu hermano evangelista Julio Ruiz, y como siempre es una bendición, aleluya, estar aquí con ustedes. Traemos una palabra de Dios cada día, una palabra de bendición, de transformación a través de la boca de un hombre de Dios que está aquí en cabina, y yo te voy a aconsejar que deje lo que estás haciendo para que preste atención a la palabra que Dios tiene para ti hoy. Él se puede presentar. Dios bendiga mi hermanito Julio, bendiga Pastor, mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Cabrera Rodríguez, presidente del ministerio, escuchando la voz de Dios, nos congregamos en la iglesia Primera Espedera 25, nuestro pastor Manuel Robles Jiménez, y como siempre es un placer estar aquí en casa. Gloria a Dios, aleluya, es un placer tenerte aquí en lo mío, sé que hay una palabra de bendición por esa gente bella. Tengo mi hermano, mi amigo, un hombre que amo y respeto, él se puede presentar, aleluya. Amén, Dios le bendiga abundantemente, su amigo y hermano Pastor Andrés Montolio, aleluya. Yo sé que hay una palabra poderosa para todos los oyentes, Dios va a marcar vida, dé atento a lo que Dios le va a hablar, escuche bien, dé atento, porque sé que Dios hablará su vida, aleluya. Guerrero, la plataforma es tuya, candela. Amén, hermanito, estaremos oliendo las palabras en Malco capítulo 5, verso 24 en adelante, la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen así. Fue después con él y le seguía una gran multitud y le prestaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes les iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Amén. Me llama mucho esta la atención, Julio. Hoy estaremos ministrando bajo el tema Derribando los Obstáculos. Me llama mucho la atención esta mujer que padecía de 12 años del flujo de sangre, de un azote. Esta mujer ya nadie creía en ella. Esta mujer ya era menospreciada por el pueblo. Pero dice la palabra que ella cuando escuchó hablar de Jesús, ella inmediatamente comenzó a reflexionar. Comenzó a sacar cuenta. Dijo, bueno, ya yo gasté todo lo que tenía. Ya el vecino ya no me quiere. Ya todo el mundo está alejado de mí. Porque es el tema Derribando los Obstáculos. Porque el enemigo cada día más está poniendo obstáculos. Y hay que comenzar a derribar esos obstáculos. Y ir caminando en fe. Y ir creyendo en lo que Dios va a hacer. Y dice la palabra que esta mujer inmediatamente dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ahora, registra la palabra que esta mujer padecía de 12 años de un azote. Me llama mucho la atención porque esto es una dolencia. La mujer no podía caminar. Había una multitud. Yo me imagino un millón de personas rodeando a Jesús. Yo me imagino a la mujer en una esquina en el escenario. Y ella diciendo, tengo que llegar. Porque tengo que tocar el manto. Ahora, ¿por qué ella dice, tengo que tocar el manto? ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo llamo? ¿Por qué no le digo, vecino? Ve, dile que venga, que yo estoy aquí. La mujer se dio cuenta que todo dependía de ella. Que ya no dependía de lo que ella tenía. Si no dependía de una acción. Porque una reacción trae otra reacción. Y registra la palabra que esta mujer tocó el borde del manto del maestro. Y dice que tan solo con tocarle todo cesó. Fue sana. Ahora, me llama mucho la atención. Registra la palabra que el maestro, sabiendo que el poder había salido de él, dice, ¿Quién me ha tocado? Ay, Dios mío. Escucha bien, pastor. Lo dice y puede decir, pero maestro, ¿cómo tú dices quién te ha tocado? Ay. Si tú ves que la multitud no aprieta. Sí, porque habrá muchas personas que dirán que están caminando con Dios, pero no caminarán bajo la atmósfera de Dios. Ay. Se fueron. Solo Jesús sabía la atmósfera de él y una mujer que lo tocó. Y dice la palabra que la mujer levantó la mano y dijo, maestro, yo te he tocado. Ay, 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 ay. Yo te he tocado porque Jesús hace quien me ha tocado para que la mujer dé testimonio de lo sobrenatural que aconteció. Y es tiempo de derribar los obstáculos. Es tiempo de derribar la religión. Es tiempo de derribar eso que tú no puedes. Es tiempo de derribar eso que Dios nos te llamó. Es tiempo de derribar. Y yo vengo hoy a hablar, Julio, que es tiempo de derribar para ver las manos de Dios obrando. Es tiempo de derribar eso que dice que tú no puedes avanzar. Esta mañana Dios te dice, claro que puedes, porque yo voy en ti. Claro que puedes, porque yo soy en ti. Claro que puedes, porque fui yo que te llamé. Claro que puedes. Padre amado. Ay, padre. Dios, hermano mío, tú estás poderoso, guerrero. Claro que puedes. Derribando los obstáculos. Wow. Está fuerte. En la vida del cristiano, todos los días se derriban obstáculos. Ay, Dios. Todos los días el cristiano va derribando obstáculos. Porque como decía mi hermano, Satanás siempre va a poner obstáculos para que tú no avances. Porque cada paso en la vida del cristiano es una gloria mayor. Es un nivel mayor. Y lo único que quiere Satanás es desconectarte. A veces la bendición está ahí, pero Dios te está diciendo, primero hay que vencer los obstáculos para recibir esa bendición. La mujer, tú decías que analizó y dijo, todo lo he malgastado. Ya no me queda nada. La mujer entró al plano de la nada. Sí. Sí. Aleluya. Y enfocó en el cielo que lo tiene todo. Ay, Dios mío. Aleluya. Ella dijo, yo estoy en el plano de la nada. Absolutamente no me queda nada. Nadie me va a llevar. Sí. Nadie me va a cargar. Nadie me va a montar en un caballo y va a pasar corriendo hasta llegar a donde Jesús. Nadie va a hacer eso. Aleluya. Yo tengo que levantar. Esta es la actitud, pastor, que tiene que tener todo hombre y toda mujer de Dios. Escúchame bien. Esta es la actitud. Tengo que levantarme. Es una decisión propia de usted. Esto no lo va, esta decisión no la va a tomar el pastor por ti. No la va a tomar el evangelista. No la va a tomar el profeta. Es una decisión de usted. Tiene que levantarte. Yo tengo que vencerle este obstáculo que no me ha dejado crecer. Yo tengo que vencerle esta prueba, esta batalla que no me ha permitido avanzar. Es una decisión mía. Sí. Ay, papá. Aleluya. Nadie va a venir, pastor, a pasar el proceso que te corresponde a ti. Pasarlo él. Porque nadie va a vivir tu proceso. Lo tienes que vivir tú. Entonces, tú tienes que levantarte. Esta mujer dijo, yo me levantaré. Sí. Yo buscaré la forma como llegar a él, hasta tocarlo. Ay, Dios mío. Yo no sé lo que tenga que pasar en medio del camino. Puede ser que me empujen, me pisen, pero yo voy a tocar ese manto. Hay una decisión, pastor, aquí. Ay, Dios mío. Nosotros tomamos decisiones. Y por cada decisión tomada, esto traerá una consecuencia. Sea para bien o sea para mal. Esta mujer dijo, la consecuencia de este toque va a ser un milagro. Aleluya. Yo no sé si te vas a quedar llorando, si te vas a quedar tirada en el piso o vas a tomar la decisión de cambiar tu vida. 12 años padeciendo por un flujo de sangre que no le permitía crecer, que no le permitía abrazar a nadie, que no permitía que nadie le diera un abrazo. Pero ella dijo, hoy se acabó. Ay, Dios mío. Derribando los obstáculos. Dios. Eso es claro. Entonces aquí hay una mujer, como decía el hombre de Dios, 12 años en este estado. El primer milagro que yo veo, ella dura 12 años y no morir. Aleluya. Alábala y que el David. Entonces estamos viendo una gente, aleluya, que era, aleluya, estaba con un flujo de sangre. Y dice la palabra, cuando usted se va un poquito profundo, está diciendo que tenía, que era cáncer vaginal. Entonces, con un cáncer vaginal, esta mujer, 12 años, aleluya, botando sangre. Pero me llama la atención que la tenían inmunda, la tenían distante. Separada. Estaba sin fuerza, separada. Había una ley que determinaba, había una ropa que tenía que identificaba de que ella era inmunda. Pero aún con ella esa ropa de inmundicia, ella dijo, es verdad que me ven como la inmunda. Es verdad que yo siempre he sido la mujer que he estado dando pena, pero se acabó el relajo. Aleluya. Voy a provocar mi milagro. Voy a provocar cambios. Voy a provocar que las cosas cambien. Porque hay obstáculos que van para el suelo. Obstáculos para el suelo. Aleluya. Es verdad que hay barrera. Es verdad que hay contrariedad. Es verdad, aleluya, que ya se han levantado diferentes obstáculos. Pero obstáculos para afuera. Lo voy a derribar. Porque voy a lograr lo que no he logrado. Aleluya. Hay unas virtudes que me esperan. Cuando llegue, aleluya, la virtud, entonces, aleluya, el flujo se va a destener. Hay flujos que se van a destener cuando tú tumbes los obstáculos. Escucha eso. Ay, camasán, dama. ¿Qué obstáculos tienes que derribar tú? Ay, papá. Para ver la mano de Dios. Ay, papá. Porque a veces le echamos la culpa al profeta, al evangelito, al pastor o a la congregación. Que no estoy creciendo. Pero ¿qué obstáculos tienes que derribar tú? Tú sabes lo que Dios me está dando. Hay obstáculos que nosotros los tenemos en silencio sabiendo que los tenemos que derribar. Hay pecados que tenemos que derribar. Ahora tú sabes lo que está pasando, Julio. Que si tú no me apoyas, yo no te apoyo, Julio. Si tú no me invitas a tu iglesia, yo no te invito a la mía. Si tú no vas conmigo, yo no voy contigo. Hay que derribar esos obstáculos. Hay que derribar esos obstáculos que te digan que yo soy el más famoso, el que más da más nada. Hay que derribar esos obstáculos. Pero no hay un obstáculo verdadero que hay que derribar. Y sabes, la religión. Ese obstáculo hay que derribarlo ya. Porque hay gente afuera que están observando cristianos matándose. Me ha dios diciendo, yo he venido por los perdidos. Yo no vine por lo que se están peleando. Pastora, hay serios problemas. Hoy yo voy a predicar a su iglesia, me miran de arriba para abajo. Tú no das para eso. No, no, no. Viniste con un poliché, viniste con una chaqueta. No, no, no. No te aceptas. Señores, hay que derribar esos obstáculos. Y yo creo que hay que guardarse para Dios. Lo respeto. Pero hay que derribar esos obstáculos de religión. Que no vean que Dios se manifieste. Esas personas que dicen que se vuelan para Dios, Julio. Pero no manifiestan a Dios. Estamos cansados de ese show, de hablarle lengua. Es bueno, pastor. Pero cuando se habla lengua, dice la palabra que hay que silenciar. Hay que escuchar. Lo que el Espíritu dice. Hay que ver la revelación. Pero ahora no. Ahora juzgan a los que están aquí. No, 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 manito. Dios vino a mal. Y si yo tengo a Dios por dentro, yo tengo que ir a mal. Ay, papá. ¿Por qué tú crees que Dios se detenió? Él se paró. Alguien me has tocado. A Dios no le importaba que fuera una mujer impura que lo había tocado. Él solo quería dar una enseñanza. Puede ser puro o impura. Como quiera. Yo le traeré atención. Yo estaré mirando. Yo le escucharé. Y esta mujer fue sabia porque no le importó lo que los gobernantes de esa ciudad iban a decir. No le importó la multitud. Ay, escúchame. Ay. Que no te importe lo que digan de ti. Lo que te tiene que importar fue lo que el rey no dijo de ti. Que no te preocupes lo que te juzgan. Lo que te señalan. Lo único que te tiene que importar fue lo que Dios dijo de ti, Julio. No te tiene que importar nada. Fue lo que el rey no dijo de ti. Pastor. Nadie se puede congregar en la iglesia, pero Dios ya lo dijo. Ya Dios puso un diseño para usted. Igual para ti. Es tiempo de levantarte y derribar esos obstáculos. Ese obstáculo de maldición que está en tu familia. Ese obstáculo de maldición que está en tu casa. Es tiempo de derribarlo. Tiempo de derribar esos obstáculos, Julio. Porque Dios nos está llamando a derribar. ¿Y qué sucede cuando derribamos? Vemos la mano de Dios manifestada. Vemos una atmósfera diferente. Algo manifestado con sobrenatural. Julio, hoy si tú tienes una plataforma, yo te voy a hacer la competencia y voy a tirar una. Igual que tú. Escúchame. Es que la revelación es original. Si Dios te dio esa revelación, fue a ti. Y aunque yo quiera poner cuántas plataformas igual que la tuya, la tuya va a ser garantizada en el rey. ¿Por qué? Porque fue a ti que Dios te lo dio. Y yo estoy mirando algo y lo vi y lo tiro, lo tiro. Porque después que Excelencia Cristiana se levantó, yo estoy viendo muchas personas tirando esta plataforma. Y yo vengo hoy para decirles, no porque yo esté en Excelencia Cristiana, fue que esto fue lo que Dios diseñó. Y aunque ustedes quieran venir con copia barata, lo que Dios diseñó lo va a seguir manifestando y lo va a seguir sustentando. Porque es el diseño original de parte de Dios. Y por eso es que no crecen mucho, Julio. Hay que derribar esos obstáculos. Hay que buscar lo que Dios quiere para mí. Me tengo que enfocar en el norte que Dios ha diseñado para mi pro barón que usted me está diciendo con eso. Que me detenga. No hablas con papá, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu diseño? Tú sabes, Julio, que a veces queremos evangelizar en los hospitales. Más Dios quiere que nosotros vayemos a la casa del hermano que está enfermo, que tiene dos días, que no va a la iglesia y oremos por él. Te digo, ¿qué es lo que es eso? Tengo dirección y cada dirección trae una manifestación. Ahora, ¿quién direccionó a la mujer? Fue su propio espíritu. Ella dijo, yo tan solo tengo que tocar el borde de su mano. Yo no pero a la evangelista, Julio, Julio, mira, profeta, ve y toca. No, 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 es que hay momentos que no va a haber profeta, hay momentos que solo va a estar tú y Dios en el escenario. Y tú decides si va a derribar ese obstáculo. La mujer se paró y dijo, excuse me, hasta aquí llego con esta enfermedad. Yo voy a derribar esos obstáculos que están enfrente de mí. Voy a derribar esas burlas que se están burlando porque yo voy delante, yo voy delante y voy a tocar el manto del maestro. Ay Dios mío. Gloria a Dios, que el rey nuestro está poderoso. Fíjate que la mujer tomó una decisión y la decisión que tomó fue para no retroceder, pastor. Fue en serio. Esa mujer la puso en la D y le dio con todo el pie y se olvidó que había reversa. Ay, 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 ay. Bloqueó la transmisión. Yes. Para atrás no se... No, no, no. Ni el neutro existe. Esto es para adelante todo el tiempo. Ay Dios mío. Y mire, y dice la Biblia que la mujer viene por detrás y toca. Tanto enferma, viene por detrás. Oh, gloria a Dios. Y tocó. Pero cuando Jesús se detiene, wow, un toque. Escucha esto, un toque que detuvo el cielo. Ay Dios mío. Un toque que provocó que separara el hombre la unción andante. Ay, padre. La representación del cielo en la tierra. Ay Dios. Se detuvo. Oh, gloria a Dios. Dios. Con toda su gloria y más que está parado. ¿Qué es lo que pasa? Salud. ¿Quién me ha tocado? Oh, gloria a Dios. Pregunto, ¿quién me ha tocado? Maestro, pero espérate. ¿Cómo que quién te ha tocado? La multitud te está apretando. Eso. La gente te está tocando. Sí, yo he sentido el roce de la gente. Pero quien me tocó sacó lo que quería. Wow. Ay, mucha. Gloria. Porque no es tocar, es sacar. Es que cuando tú toques se te abra. Yes. Porque son mucha gente que tocan, pero no se le abre. Sí. Alaba la gloria. Yes. La intención es que tú toques, pero que se te abra. Alaba la gloria. Ay, Padre. Y la Biblia dice que cuando la mujer tocó sacó poder. Y dice la Escritura que cuando ella se revela, porque hay una manifestación, ese toque no se quedó atrás. No se conoce. Dice que ella se paró y dijo, fui yo que te toqué. ¿Qué problema? Yo me imagino que cuando la mujer dijo, fui yo que te toqué, todo el mundo se puso moca. Y dijo, pero espérate, esta mujer yo la conozco. Esta es la vecina. Esta es la que tiene el flujo de sangre. Me siento inmundo. Y me imagino que algunos quizás se mandaron a coger piedra para pedrear. Él le dijo, eh, se equivocaron. Ay. Porque la misma mujer, aleluya, que tocó por detrás, no es la misma que está diciendo ahora. Ay. Yes. Aleluya. Como la otra mujer. Ya no es la misma porque ya el flujo se... Ah, aleluya. El flujo desapareció. Ahora yo no vengo a escondida. Yo vine arrastrándome y nadie me vio. Pero ahora yo lo hago público. Soy yo que te toqué para que todo el mundo vea que yo no soy la misma mujer o el mismo hombre. Alaba la gloria. Después que vengan los obstáculos, vas a tener la autoridad de pararte y decir, soy yo, Julio Ruiz, soy yo, el pastor Andrés. Aleluya. Estamos dispuestos. Aleluya. Dar la cara por este banquete. Alaba la gloria. Aleluya. En el barrio donde no te soportaban, allí vas a ir tú a predicar la palabra. Dios mío. Al punto donde Dios te sacó, allí vas a decir, soy yo, la gente no te va a conocer. Aleluya. Pero eres tú, hermanito, sí, soy yo. Porque de que toqué ese borde del manto del maestro, mi vida cambió. Ay, padre amado. Pastor. Say, amado. Está fuerte esto. Oh, gloria al Señor. Hay, 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 hay muchos obstáculos. Hay mucha barrera. Aleluya. Pero hay que quitarla. Sí. No te frenes por los obstáculos, que los obstáculos no es para que tú mueras. Los obstáculos es para perfeccionar y llevarte, aleluya, y es para que tú te expandas. No te frenes por los obstáculos. Bíblicamente hablando en los libros históricos, no hubo un hombre que no tuvo obstáculos. Exacto. Todos, siempre todos tuvieron obstáculos. Pero lograron su objetivo, los que lo quitaban. Aleluya. Moisés tenía un obstáculo más rojo. Aleluya. Usó la vara, dice que se abrió. Entonces, hay obstáculos que se abren en dos. Y el hombre de Dios que usa lo que tiene de parte de Dios en su mano, entonces los obstáculos se van a quitar. Aleluya. Antes de llegar a dar una tempestad, obstáculo. Pero hay un Cristo que manda a callar la tempestad. En otra palabra, si no se levanta la tempestad, nadie ve esa manifestación de mandar a callar el viento. En otra expresión, todos los obstáculos están provocando que hay una manifestación nueva en tu ministerio. Una manifestación nueva en lo que Dios ha dicho. Una manifestación nueva en las cosas que vienen del camino para tu vida, para tu casa, para tu familia. Tienes que creer, los obstáculos hay que quitarlos. No te eches a morir por los obstáculos. No te eches a morir por las barreras. No te eches a morir por los muros que se están entrometiendo con lo que Dios ha dicho. No te eches a morir por los muros que se están entrometiendo con lo que Dios ha dicho. Todas las herramientas para caerse obstáculos, lloren delante de ti. Ay, Dios mío. Tres meses de silencio. Soma. Tres meses, Julio. Ay, ay, ay. Tres meses donde Dios me estaba capacitando. Soma. Tres meses donde los deos acusadores me estaban acusando. Ay, Padre. Diciendo, no se va a levantar el profeta nuevamente. Oh, gloria. El ministerio llegó aquí, pero al otro lado Dios me decía, quédate tranquilo. Porque cuando llegue el cuarto mes voy a levantarte con gloria y voy a manifestar mi gloria. Julio, te estaba hablando ahorita que si tú, hay un asunto que si tú no me apoyas yo no te apoyo. Hay celo ministerial. Soma. Pero no se han dado cuenta, Pastor y Julio, que si nosotros estamos aquí fue que pagamos el precio. Ay, Padre amado. Fue que aguantamos humillaciones y fue que derribamos obstáculos y seguiremos derribando obstáculos. Soma. Y hoy yo vengo a decirle a unas personas que no saben qué hacer con su vida. Ahora va a ser. Que ha dicho, ya yo estoy cansado, ya estoy cansado, ya yo no puedo más. Hoy yo te dice, levántate con poder. Aleluya. Levántate. Soma. Porque yo te diseñé para derribar obstáculos. Ay, Padre amado. Yo no te diseñé para que los obstáculos te derriben a ti, sino para que tú los derribes a ellos. Sí, eso. Entonces, enfócate en lo que Dios te llamó, manifiesta la gloria de Dios. Aleluya. Sin importar lo que hagan contigo, sin importar lo que digan, porque lo único que te tiene que importar fue lo que Dios diseñó para ti. Ay, Padre amado. Y esta mujer sabía algo y me llamaba mucho la atención que Jesús la podía sanar. Ay. Porque el milagro no se va a manifestar hasta que tú no crees en él. Ay, Dios mío. Y esta mujer, antes de tener el milagro, ella primero creyó. Y Dios le está diciendo, si tú crees ahora mismo, en estos minutos, en estos segundos, que yo te puedo levantar, ya estás levantado en mí. Si tú crees que esas puertas que han estado cerradas pueden abrir, hoy yo las abro para ti. Yo vengo hoy a hablar como profetas de Dios. Antes que llegue el mes siguiente, Dios va a manifestar su gloria para aquellos que estén decididos a derribar obstáculos. Pastor, que la iglesia no está funcionando igual, va a funcionar. Porque ahora viene una nueva mentalidad delante de ti y es para derribar obstáculos. Ay, evangelista, que no viste nada acontecer en estos últimos meses, hoy vas a derribar esos obstáculos y vas a ver cómo Dios va a manifestar tu gloria. Tú que estás enfermo en casa, tú que no sabes qué hacer con esa finanza, es tiempo de derribar. Julio, mira, yo siento una atmósfera de gloria, una atmósfera de poder, Dios cubriendo aquí en cabina. Porque hay algo que está suja, marrebo satay, inemosatay, camasanda. Algo que está cubriendo sobrenatural. Y Dios viene a restaurar, Dios viene a sanar, Dios viene a limpiar, ay, papá. Dios viene a hablar seriamente con personas que han estado descaídos, Julio. Dios viene a levantar personas que tienen peso de gloria, pero que no saben qué hacer por los obstáculos que están al frente. Y hoy Dios te dice, vamos a romper obstáculos, vamos a avanzar, vamos a llegar. Porque lo que yo te prometí lo vas a ver, lo vas a ver cumplirse. Y ya se acabó, se acabó esa probleza, se acabó ese desánimo, se acabó ya ese decir no puedo más, se acabó, se acabó todo eso que te sirve de obstáculo. Porque llega una restauración nueva, llega una mentalidad nueva, llega algo poderoso de parte de Dios. Arama, samba, ribos samba. Yo veo gente llorando cuando escuchan este mensaje. Yo veo gente quebrantado, yo siento el poder de Dios. Cómo se le está metiendo por los táctanos. Yo siento las manos de Dios Julio. Cómo está obrando a favor. Está ahí. Vos acá, vas anda. Vos acá, vas anda. Ey, na. ¿Quién te dijo a ti que no puedes? ¿Quién te dijo a ti que no puedes seguir? Vos acá, na. 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 Yo siento levantar de parte de Dios, pastor. Yo siento algo profético. Yo siento una voz angelical como está cubriendo aquí. Yo veo un personaje como está ropando con su ala. Yo veo transformación en excelencia cristiana. Yo veo nuevo norte en excelencia cristiana. Yo veo nuevo caminar en excelencia cristiana. Yo veo algo nuevo, Julio. Algo está aconteciendo. Veo llamadas multiplicadas, Julio. Ay, Jehová, Dios, qué gloria. Veo algo acontecer. Veo ríos nuevos, proyectos nuevos. ¿Cómo acontecen? Ay, Jehová, Dios, qué gloria. Hay una gloria, hay una gloria aquí que estás cubriendo. Hay algo profético, Julio. Julio, algo va a acontecer. Algo va a suceder. El mensaje está llegando. No se detengan. Las barreras están siendo rotas. Ay, 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 ay. No se detengan. Ay, Jehová, Dios de gloria. Aunque no vean muchas bullas, muchos aplausos, hay personas que le aplaudan a ustedes en intimidad. Hay personas que le presentan a Dios. Jehová, bendese excelencia cristiana. Porque por escuchar un mensaje fui restaurado, fui levantado. Dios. Veo nuevos testimonios de personas. Y en este mismo mensaje veo personas dando testimonios con esto. Escucha esto, pastor. Veo personas llamando. Veo personas comentando. Uf. Diciendo, fui restaurado, fui sanado. Porque la mano de Dios te toca ahora. Y eres sano, eres libre. Y algo va a suceder. Porque Dios está diciendo, quiero ser restaurado. Hay personas que tienen que derribar ese obstáculo de dormir tanto y no pasar la intimidad con Dios. Hay personas que, en vez de que se jincan, de una vez comienzan a botar el sal y Dios dice, hay que derribar ese obstáculo. Ese obstáculo que te impide entrar en comunión conmigo. Ese obstáculo que te impide tú ver mi revelación. Ese obstáculo que te impide tú escuchar mi voz. Es tiempo de enfocarte y derribar ese obstáculo que te está haciendo mirar otras cosas que no sea tu amado Dios. Julio, es tiempo de derribar. Esta temporada es tiempo de derribar. Porque viene el año y Dios va a posicionar en el año que viene. Aquellas personas que en este año derribaron, Dios lo va a posicionar en el año que viene. Porque es tiempo de derribar. Gloria a Dios. Dios sabe algo, Guerrero, hablando de derribar los obstáculos y acerca de la mujer del fuego de sangre, también me lleva a una historia de cuatro amigos cargando un paralítico, Pastor. Ay Dios mío, está fuerte. Ay, 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 chanto. Fue fuerte. Estos personajes llegar a aquel lugar y encontrar una multitud y no había puertas por donde entrar. Exacto. Y ponerse de acuerdo, Pastor. Ay, mi mamín. Y decir, este necesita el milagro. No podemos devolverlo. Imagino que se reunieron entre ellos. Mira, esto está lleno. No hay por dónde. Ay Dios mío. Y quizá el paralítico le decía, no, está bien, volvamos otro día. Y entre ellos, si no es hoy que te vas a sanar. Ay, ay, ay. Una decisión. Hoy te vas a sanar. Y dice que obviaron la multitud. Dios. Suben al techo y hacen una abertura y por ahí bajan al paralítico. Ay Dios mío. Hacen lo que no es normal. Porque la gente que está, aleluya, dispuesta a romper los obstáculos, hace cosas diferentes. Ay, ay, ay. La gente que está dispuesta a cambiar, aleluya, de atmósfera, a cambiar. Bendecido sea el nombre del Señor, su vida, su entorno, hace cosas diferentes. Dice, yo no puedo permitir que este año se vaya sin poder rival este obstáculo. No puedo llevar gigante de este año, el año que viene, porque la batalla será mayor. Dios mío. Gloria. Tú tienes que matar a esos gigantes de este año, matarlos. Para que cuando entre el próximo año, aleluya, tú entres fuerte y vengas con experiencia. Aleluya, da de guerra. Bendecido sea el nombre del Señor para poder enfrentar las nuevas dificultades, las nuevas aflicciones que vengan en el tiempo presente. Te encuentren como una mujer de trayectoria, como un hombre de trayectoria. Esto dijeron, no podemos dejar que él se vaya así. Esto hay que romper los obstáculos para que este reciba el milagro. Gloria a Dios. Profeta, vamos a levantar un clamor para que tú estés orando por esa gente bella que está pendiente ahí. Como tú decías, gente que está siendo ministrada fuertemente. Reciban esta palabra, esta oración de aliento. Amén. Aleluya. Levanta tu mano tú que me estás viendo ahí ahora mismo en vivo. Levanta tu mano y respite esta oración conmigo. Padre Dios de gloria, yo te presento a cada persona que acaba de escucharnos. Cada persona que está con nosotros en directo ahora mismo, Jehová. Bendice su vida. Yo declaro que se abren puertas a su favor. Yo declaro restauración para esa persona. Yo declaro sanidad para ti que me estás viendo ahora mismo. Yo declaro que tu hijo vuelve a casa. Yo declaro, pastor, que tu familia vuelve a ser restaurada. Yo declaro a ti que el negocio, no supiste, es que ha acontecido. Yo declaro ese negocio restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu pueblo está en tu mano. Yo te lo presento. Te presento cada seguidor de Celencia Cristiana. Te presento cada seguidor que se va a suscribir ahora mismo al canal de Celencia Cristiana. Está en tu mano. Bendícelo en el nombre de Jesús. Pero bendice a esas personas, Jehová, que te piden, Jehová, ser usados, Jehová, Dios. Que tú lo uses, Jehová. Bendice al pastor. Bendice a Julio, Jehová. Bendice a cada persona que pertenece a esta agrupación de Celencia Cristiana, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, suscríbete al canal. Activa la campanita y comparte con alguien que necesita esta palabra.